Música Aparentemente los choferes dijeron después del accidente que se les había atravesado un trailer para mi no fue un trailer, fue el exceso de velocidad porque no se frenó para nada, lo que nos salvó y lo que nos frenó a los que estábamos vivos fue la barra de contención había una persona que fue el héroe americano, se llamaba Dorby que él fue el que no se bajó del autobús, nos pidió ayuda, nos pidió un gato él trató de mover con los muchachos que pudieron subirlo y la gente que pudo ayudarlo, pero ya no se podía hacer gran cosa de hecho en el golpe final de la barra de contención salió un asiento volando con un pasajero a 100 o 200 metros de aquí otro niño quedó allá en el asfalto, otro niño quedó también desmembrado Música 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 Música